Les enseñaré a mi espíritu acompañante, el gran cazador de vampiros Blaumro. Y en cuanto a mí, me llamo Boris Tepes Drácula y soy un vampiro. ¿Un cazador de vampiros y Drácula? Tonterías. Drácula es un personaje ficticio sacado de una vieja novela. Exacto, y es igual a ese sujeto. ¡Es el tipo del saco negro! ¡Él es Drácula! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Hasta tiene el peinado y el bigotito! Tienen a Cinco en su grupo y deciden representar al mismo personaje. ¡Qué poco originales! ¡Mírenlo! ¡Esto es imperdonable! ¡Silencio! ¡Pero qué gran suplicio es tener que escuchar una comparación tan ridícula! ¡Yo no soy un ser tan patético! ¿Qué? Con este acto mantendré resguardado el secreto de mi identidad. ¡Ah! ¡Te pido mil perdones, Damayaji! Todo fue por culpa de aquellas terribles palabras. Esos niños me forzaron a hacerlo. Tranquilo. Vive dentro de mi ser. Para así convertirte en mi fuerza, amigo mío. Hasta siempre. ¿Qué le pasa a ese sujeto? Lo desintegró. Y a pesar de eso, los otros ni siquiera mostraron asombro. Lo lamento. Es un mal hábito que tengo. Volví a ser presa de mis emociones. No te preocupes. No necesitamos a compañeros tan débiles. Así que compensa su falta peleando por los dos. ¡Io! ¡Lizzer! Oye, ¿estás herido? No, no lo sé. Ahora estoy helado. Lo siento. Ya no tengo fuerzas para luchar contra ellos. Ahora te convertirás en un fiel lacayo. Ese es tu destino al ser mordido por un vampiro. Ah, no entiendo de qué estás hablando. En primer lugar, ¿cuándo has visto que Drácula camine bajo los fuertes rayos del sol? ¡Silencio! Un simple humano no puede decir esa clase de blasfemias. ¡Entiéndanlo! ¿En qué parte del mundo se ha visto a un ser convertirse en cenizas por culpa del sol? ¿Dónde, demonios, se ha encontrado a una criatura que haya quedado ciega por ver una cruz? Por lo tanto, no quieran confundirme con esas fantasías de tontos mortales. Y ahora voy a cortarte esa inmunda e impía lengua que tienes. ¿Hacia dónde ves? Aquí estoy, estúpido engendro. Yo pelearé contra ti en esta ocasión. ¡Ryu! Deja que me encargue de él, Jorojoro. ¡No! Gracias por ver el video.